Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. Saludar a la gente que nos hace el favor de vernos en esta noche, pues hoy desde el Hotel Los Cirueles, aquí en el norte de Cuernavaca. Aquí este nuevo hotel que estará abierto ya, a partir de este sábado se hizo un recorrido, una presentación de estas instalaciones, 27 habitaciones en este lugar, como muchos de Cuernavaca, con jardines bellos, con naturaleza y rodeado efectivamente de muchos árboles de ciruelo, por eso se llama Los Ciruelos. Es un hotel nuevo, al norte, aquí en Chamilpa. Así es, es Chamilpa, así es. Le vamos a presentar más datos, más detalles para que ustedes vengan a conocerlo. Por lo pronto, si te parece, vamos a arrancar el programa haciendo una revisión rápida de los temas que vamos a tener. Este enfrentamiento miacatlán, uno, ecuatlán otro, policías contra delincuentes. Vamos a hablar de la presencia de representantes de la Organización de Naciones Unidas en la fosa de allá que se localizó en Yecapizla. Ahora tenemos también que hablar de un fin de trienio triste para Cuernavaca. Desastroso. Desastroso, se va Antonio Villalobos. Muchas personas ya no cobraron su quincena, los jubilados recibieron la mitad. En fin, está terminada una pesadilla. Vamos a tener una entrevista con el diputado Julio César Solís del Movimiento Ciudadano en el tema de la seguridad y otra con la presidenta de la Junta Política del Congreso, Paola Cruz Torres, el presupuesto y otros asuntos. Y mañana les presentaremos también una entrevista con la diputada del Partido Encuentro Social, Mirna Zavala, también analizando y revisando hacia dónde van a enfocar los diputados, sobre todo qué le interesa a ella, hacia dónde dirigir el presupuesto del 2022. Pues si te parece, arrancamos. Vámonos con este tema de seguridad inmediatamente. La zona poniente es la zona caliente, la zona complicada para el estado de Morelos. Esta semana, de repente es todo el estado, pero ahora se enfocó en la poniente, en Miacatlán. Inició con un enfrentamiento y al otro día, todavía no se tenían detalles de lo que ocurrió en Miacatlán, cuando al otro día se hablaba ya de un enfrentamiento que duraba más de tres horas en Coatlán del Río. Sí, el primer día, según el reporte de la Fiscalía General del Estado, es que estaban circulando por allá elementos de la Policía de Investigación Criminal, cuando fueron emparejados, se les emparejó un auto, del cual percibieron que iban hombres armados, y se da este enfrentamiento con saldo negativo, con muertos. Y al día siguiente, según lo que informa también la Fiscalía, el gobierno del estado, a través de esta mesa para la reconstrucción de no sé qué, que no reconstruye nada, un cateo que se realizaba por la madrugada en un inmueble de Coatlán del Río, y donde fueron recibidos a balazos elementos de la Fiscalía Antisecuestros, de la Policía de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado de México, que también los acompañaban en este operativo, y se da con un cruento enfrentamiento que deja cinco policías lesionados, dos presuntos miembros de una célula delictiva, de una célula de narcotráfico con dos abatidos, y al día siguiente, pues nos informan que sí hay resultados, se asegura el inmueble, se encuentran vehículos, se encuentran armas, se encuentran… y además se hacen detenciones. Vamos a escuchar la nota completa de Enrique Domínguez, porque esos fueron dos enfrentamientos en esa zona poniente, pero la inseguridad, las ejecuciones continuaron en todo el estado. Punto por punto. La ola de homicidios en la entidad continúa. Esta semana nuevamente la inseguridad cobró la vida de más personas, aunado a los enfrentamientos entre agentes de seguridad y presuntos delincuentes. Estos últimos fueron el centro de atención esta semana, cobrando la vida de tres presuntos integrantes de grupos criminales que operan en la entidad. La mañana del martes, agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado se enfrentaron contra presuntos integrantes del grupo delictivo liderado por alias El Señorón, en Amacuzac, dejando como saldo un civil muerto y tres más heridos. Un día después, en la colonia Cuauhtémoc de Coatlán del Río, un operativo de agentes antisecuestro de la Fiscalía Local, en coordinación con elementos de la Fiscalía del Estado de México, derivó en un nuevo enfrentamiento con supuestos integrantes de la familia michoacana, dejando como saldo seis elementos de seguridad heridos y dos civiles muertos. El día jueves, una mujer fue asesinada en la colonia Santa Mónica de Temisco, en pleno Día Internacional para erradicar la violencia hacia la mujer. Y el viernes, los hechos delictivos no frenaron. En el poblado de San Gabriel Las Palmas, de Amacuzac, fue localizado el cadáver de un joven con aparentes señas de tortura, mientras que en el municipio de Tetecala, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, de la cual se desconocen aún las causas de muerte. En la zona oriente del estado, en la colonia Peñaflores de Coautla, se registró un enfrentamiento armado a plena luz del día, dejando como saldo preliminar una persona sin vida. Y en la zona metropolitana, en la colonia Loma Bonita de Xochitlpec, fue localizado otro cadáver con disparos de arma de fuego. Y en Tepoztlán, un hombre fue herido de un escopetazo en la comunidad de Tetecolala. Para Punto por Punto, reportó Quique Domínguez. Punto por Punto. Pues mira, parece que los hechos se presentan de manera fortuito, los primeros del miércoles, Andrés, si estos policías no circulan por ahí y no se empareja una unidad con presuntos delincuentes, pues pareciera que la autoridad no sabe de la zona, parece que no sabe de lo que se mueve en esa región. Y desde hace tiempo está considerada esa zona surponiente, el norte de Guerrero, como tierra caliente. Desde el sexenio pasado de Graco Ramírez se había hablado de un operativo de fuerzas federales en esa tierra caliente, Andrés, pero después de la detención del carrete no ha habido más información hasta este hecho que se da. El sexenio pasado de Peña Nieto se hizo, se anunció un fuerte operativo en toda la zona caliente, que incluye municipios de Estado de México, Michoacán, Guerrero, e incluyeron esa región de Morelos en ese macrooperativo. Y en ese mapa delictivo. Sí, y sí cayeron algunos presuntos líderes de organizaciones delictivas, pero la realidad es que el problema está ahí, no disminuye, todo lo contrario, crece, con más intensidad, con más enfrentamientos, lo que es Coatlán, Miacatlán, hacia Tonatico, lo que es esa región de Estado de México, te vas un poquito hacia Guerrero. Oye, Andrés, yo me pregunto, porque yo no me creo todo lo que te dice la autoridad, y tenemos 40 años en este ejercicio periodístico, y tú sabes que la autoridad te dice lo que quiere decirte, pero a veces no es la realidad de los hechos. Yo me pregunto, ¿no sabían a ese operativo que iban de la presencia de presuntamente integrantes de la familia michoacana que no van acompañados de esta Guardia Nacional, del Ejército o de la Marina, solamente van elementos policíacos estatales de la Fiscalía y de la Policía Morelos? ¿No sabe de veras la autoridad, no realiza la zona militar y el Ejército trabajos de inteligencia que dicen que llevan a cabo frecuentemente? ¿No saben a dónde están metiendo y qué pueden encontrar que van así como de paseo, de picnic? Es decir, no entiendo, sigo sin entender, y lo que dice la autoridad, pues yo no estoy totalmente convencido que haya sido un cateo a un inmueble, no me queda claro. En Coatlán del Río recientemente fue en el centro estatal o federal, más bien femenil, de reclusión, llevada ya la esposa de un jefe de la delincuencia de Michoacán. Del cártel Jalisco Nueva Generación. De Guadalajara. Y entonces, pues hay datos que no cuadran. Pues mira, se entiende por un lado porque son temas de seguridad nacional, se entiende el tema que no te informen con tanto detalle, pero sí me quedo con lo que señalas, cómo va un operativo donde a pesar de que se impone la fuerza de la policía, al final sí tienen cinco lesionados. Sí, en el caso de Coatlán, sí, cinco. En el caso de Coatlán, cinco lesionados. Cuatro de la Fiscalía Antisecuestros y uno de la Policía Morelos. Así es, y dos delincuentes caen ahí muertos, hay otros detenidos, pero sí tienes toda la razón, o sea, se están metiendo pues a una zona que no de ahorita, de hace años se sabe que hay una presencia muy fuerte de organizaciones criminales. Y yo sigo repitiendo, y la Guardia Nacional, ¿dónde está? Solamente para cuando ya ocurrieron los hechos, yo creo que no, no debe de funcionar así. La estrategia de seguridad en el país ha fracasado rotundamente, así se pongan de pestañas, se paren de pestañas los seguidores del presidente de la República, es un total y escandaloso fracaso, peor que en los sexenios anteriores, porque, bueno, ahí está un video donde nos recuerdan cuando el presidente era todavía activista social y decía que las Fuerzas Armadas deberían de regresar a los cuarteles, que tenían un desgaste tremendo, pero hoy los tienen en la calle, sigue el desgaste terrible, y yo no entiendo cómo mientras el país está incendiado por tanta violencia, pues vemos de repente comunicados en donde elementos del Ejército salen a hacer trabajo social, a podar árboles, a limpiar calles, cuando ese no es su trabajo, Andrés, su trabajo ahorita me parece que debería ser restablecer de verdad la tranquilidad de los mexicanos. Sí, y dónde estaba el gobernador también es la otra pregunta, inmediatamente los críticos de Cuauhtémoc Blanco sueltan esta versión que además tiene sustento porque publica él en un tuit, el propio gobernador en su tuit, que está sentado ahí con el embajador de Catar, con el presidente de la Femex Food, hablando del Mundial de Catar en el primer día de los hechos ocurridos en Miacatlán. Así es, entonces están los hechos en Miacatlán, luego ocurren los de Cuauhtémoc del Río y el gobernador hablando de fútbol, es la primera crítica que le lanza el líder del Movimiento Ciudadano en el Estado, Julio César Solís. Vamos a escucharlo, una parte porque tenemos una entrevista completa más adelante. Eso sucede a plena luz del día en municipios que no están a más de dos horas de Cuernavaca. Así es. Eso puede suceder eventualmente un día en Cuernavaca. Y yo le pregunto, o más bien quiero ponerme los zapatos de los ciudadanos, ¿nos sentimos seguros el día de hoy en Morelos? ¿Nos podemos trasladar de un municipio a otro o de un lugar a otro teniendo la garantía de la seguridad? Y eso no lo ve nuestro gobernador. Más bien, durante el momento que suceden los hechos el día de ayer, el gobernador está sentado con el embajador de Catar y con autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol hablando de fútbol. Punto por punto. Y luego entrevistan al gobernador del estado en un evento con relación a las mujeres, me parece Andrés, y allí le responde a Julio César Solís, se ve que le molestó mucho, le caló la crítica que le hizo porque además dice que poco sensible el diputado por el tema de los policías, pero no, el diputado desde el primer día reconoció el trabajo de los policías que a veces van sin armas, que no tienen suficiente equipo para hacer frente a la delincuencia, sí reconoció el trabajo de los policías que se enfrentaron a los presuntos criminales Andrés, pero pues así respondió el gobernador. Punto por punto. También el lugar que tengo un poquito de sensibilidad porque ellos están arriesgando su vida, no sabe lo que pasó ahí, entonces mejor yo le diría al diputado que no hable, que primero investigue y después hable, entonces se está trabajando, no es que no se esté trabajando, y se lo vuelvo a repetir aquí al almirante en frente de él, han agarrado a personas importantes que ustedes también como medios de comunicación saben quiénes son. Punto por punto. Bueno, desafortunadamente para el gobernador Cuauhtémoc Blanco, en dos hechos de crisis en su gobierno, él ha estado en momentos personales, en el caso de las inundaciones estaba jugando golf, con Elías Ayub, en Yautepé y en esas partes del estado, él estaba jugando golf y bueno pues tiene derecho a jugar golf, pero es gobernador, en aquel entonces reaccionó pues tengo derecho a jugar también. Soy un ser humano, tengo derecho. Y tiene derecho, claro, pero su prioridad Andrés es ver por Morelos antes de sus intereses personales. Así es, y ahora la crisis de seguridad le estalla cuando él está hablando de Qatar, del Mundial de Fútbol, anda en otras cosas y bueno pues finalmente un gobernador es de tiempo completo, Javier, son seis años. Así es, 24 horas al día. Es muchísima responsabilidad, es pesadísimo. Todos los días de la semana. Así es. Todos los días del mes, todos los meses del año y todos los años de su sexenio debe estar puntualmente atento a lo que ocurre. Decía el viejo gobernador, príncipe Antonio Raúl Palacio y el que tenga miedo que no salga de noche, pero pues de eso se trata, ser gobernador es de 24 horas todo el tiempo. Y en fin, iba a sacar otra anécdota de otro gobernador, pero bueno. Dice la diputada Alejandra Pani, Andrés, a propósito de lo que yo decía, que dónde está el ejército, dónde está la Guardia Nacional, pues no hay más Guardia Nacional porque, escúchela. La Guardia Nacional tenía una cierta cantidad, vamos a empezar con 50, y el día de hoy, cada año, se sigue capacitando más a la Guardia Nacional y se sigue mandando a los diferentes estados. Hace un momento me hacían una pregunta de que por qué no había llegado la Guardia Nacional. No nos corresponde a los diputados federales mandar tren a la Guardia Nacional, le corresponde al Ejecutivo del Estado ver cómo está. A ellos les toca ver el tema de seguridad. Tiene su uso al fiscal, al Ejecutivo ver cómo está funcionando y si necesitan más elementos de la Guardia Nacional. Por eso es que los diputados aprobamos la Guardia Nacional, la creamos, pero también hicimos sus leyes, tanto la principal como las leyes secundarias, para que pudiera operar. Ya les toca a cada estado, no nada más Morelos, todos los estados, ver qué necesitan y ponerse de acuerdo con el Ejecutivo para que le llegue la Guardia que necesita, si es que lo necesitan. Y creo que en el estado de Morelos, pues no falta decir qué necesitamos. Creo que de sobra está que definitivamente falta más coordinación. El Movimiento Ciudadano elaboró esta gráfica donde se ve el número de ataques que han sufrido los policías estatales o enfrentamientos que se han ocurrido durante operativos. La verdad, Javier, de repente uno dice, no, la policía no está haciendo su trabajo y hay inconformidad social y todo, pero bueno, esta gráfica a mí me dice cuántas acciones se han desarrollado. Unas porque los han emboscado, los han atacado, tanto a investigadores de la Fiscalía como a policías estatales, otras porque en operativos los delincuentes han reaccionado conscientes de que tienen capacidad de fuego. Y bueno, pues esta gráfica demuestra cómo ha sido una batalla que se ha intensificado entre las fuerzas del orden y la delincuencia. Sí, son datos, son hechos ocurridos de agosto para acá, pero bueno, también ha habido otros anteriormente, por ejemplo… ¿Cuántos de agosto? Por acá ve cuántos. El Movimiento Ciudadano nos presenta que, por ejemplo, el 19 de agosto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la colonia Lucio Moreno en Yautepec, donde fueron recibidos con disparos de arma de fuego. El resultado fue que hubo dos agentes lesionados, cinco masculinos detenidos, tres armas de grueso calibre aseguradas. Este ataque permanente a las fuerzas del orden se ha multiplicado, se ha crecido en los últimos meses y años, Andrés, y no solamente en el estado de Morelos, en el país, presidencias municipales, autoridades, policías, que han sido atacados por la delincuencia. Así es. Bueno, esta gráfica la hicieron para responder al gobernador de que Julio César Solís sí está consciente del trabajo de los policías, pero lo que está criticando es que el gobernador anda en temas de fútbol. Eso fue parte del debate político que se da en este escenario de inseguridad. El presupuesto 2022 se está discutiendo en el Congreso y esta semana le tocó al vicealmirante comisionado de seguridad Antonio Ortiz Guarneros, también le tocó al fiscal de justicia Uriel Carmona visitar la sede del Congreso, hablar con los diputados. Las demandas de aumento presupuestal son altas, razonables, digo yo, Javier, porque finalmente es un tema de la máxima prioridad restablecer la seguridad del Estado. 1.400 millones de pesos pide Ortiz Guarneros para la Comisión Estatal de Seguridad, un 40% más de lo que tuvo este año. Y Uriel Carmona también pide una cantidad importante de recursos para reforzarse, incluso adquirir un helicóptero, dice. Claro, pero si te parece, antes de escuchar el tema del presupuesto, en el tema de seguridad y de procuración de justicia, ¿te parece si escuchamos a José Antonio Ortiz Guarneros con relación a lo ocurrido en Coatlán del Río? Sobre, además, lo que posiblemente se puede desencadenar. Punto por punto. Acuérdense que son sicarios que extorsionan y que traen tráfico de drogas también, entonces no vamos a permitir que se estacionen aquí en Morelos. Ahorita se replegaron, pero seguramente volverán a querer incursionar y volveremos nosotros a combatirlos. Tenemos ya acuerdos tanto con Estado de México como con Puebla y Guerrero para poder hacer frente a estos delincuentes. Punto por punto. Y en torno al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, ¿cómo va a quedar tras la resolución de la Suprema Corte? Mañana le tendremos más información, le tendremos las posiciones de los actores políticos, de los actores que están en esta discusión. Tendremos, desde luego, comentarios del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Y, desde luego, también buscaremos la presencia de un experto que nos pueda decir con toda claridad qué va a pasar con el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia. Mientras tanto, vamos a los mensajes y regresamos. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Hostería Las Quintas, un lugar genial en México. Hostería Las Quintas, Ilian en Trois Marbello, Mexique. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. lasquintas.com.mx Durante el primer mes de gestión de la quincuagésima quinta legislatura, los resultados generados por las y los diputados se reflejan con la entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia laboral, que agilizará la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores. Quincuagésima quinta legislatura, garante de los derechos humanos. El Gobierno con Rostro Humano de Jutepec te invita a participar en la campaña de pago anticipado del Impuesto Predial 2022. En noviembre obtén 16% de descuento. Para madres solteras, jubilados, pensionados, personas discapacitadas y de la tercera edad, aplica un 50% de descuento sobre el crédito fiscal. Más información en la página de internet jutepec.gov.mx y en el número de teléfono 777-404-3581 ext. 306. Gobierno y contribuyentes unidos por un mejor Jutepec. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti. Como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Esta semana en Yecapizla regresó la Brigada Nacional de Búsqueda después de que encontraron ahí una presunta fosa. De hecho, hay algunas excavaciones, se han encontrado restos de seres humanos. También vinieron representantes de la Organización de Naciones Unidas, tratando pues de que se retome la búsqueda correctamente. Hay muchas quejas por el trabajo de la Fiscalía General de Justicia. Se insiste en que no se está haciendo el esfuerzo para que toda la búsqueda y localización e identificación de víctimas se haga correctamente allá en Yecapizla. Si te parece, vamos a escuchar la voz de una integrante de esta comisión de búsqueda y continuamos. Nosotros tenemos cuatro puntos de intervención. Hoy, primeramente Dios, terminamos el primero y después vamos a continuar con el segundo. En el primero y segundo es donde se encontraron los hallazgos. Vamos a hacer una especie de red con calas, con excavaciones, para poder descartar todos estos huecos que quedan entre las... Pero el día de ayer, derivado de, creemos nosotros, un mal trabajo, se exhumaron 76 restos óseos que había dejado ahí la Fiscalía. O bueno, aún no sabemos cuál va a ser el resultado de la investigación. Lamentablemente, este no es un tema exclusivo de la Fiscalía de Morelos o del Estado de Morelos. Esto es un tema de las malas prácticas, de los malos manejos de las fiscalías en general. Punto por punto. Y mire, es entendible, es entendible que siempre hay inconformidad. Son familiares de personas que están desaparecidas desde hace muchísimo tiempo. Muchos de ellos vienen de otros estados de la República, de Veracruz, de otros estados del norte. Y pues llevan años sin ver a sus familiares. No saben si están vivos, si están muertos, qué pasó con ellos. Y se entiende a veces la irritación, el coraje, la frustración. Y se entiende que queramos también considerar que la autoridad no está haciendo lo que ellos quieren que se haga. Que es encontrarlos. Y es algo verdaderamente complicado, Andrés. Pero fíjate que es una vergüenza mundial, Javier. México, más de 92 mil personas desaparecidas en los últimos años, no lo ha podido resolver. Imagínate el número de personas que salieron de su hogar y no regresaron. Y que se siguen desapareciendo, Andrés. Y bueno, la lista va creciendo. Sí, sí, sí. Que no creamos que se desaparecieron en la época neoliberal. Y que a partir de la época… Sigue, sigue. Como los homicidios siguen todos los días. Es un tema dramático, vergonzoso para el país. Porque ya está interviniendo ahora la Organización de Naciones Unidas. Están aquí, de hecho, en Morelos, representantes de la ONU. Un tema que pone al país, lo exhibe con crudeza en la problemática de la inseguridad, de la violencia y de la desaparición de personas en todo el territorio nacional. Definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, Andrés. Es una vergüenza nacional y mundial lo que pasa en nuestro país, con desapariciones forzadas de personas, niños, niñas, mujeres, personas jóvenes, hombres, niños en etapa de la adolescencia que han desaparecido. En fin, algo de lo que no debemos, no nos podemos sentir orgullosos como país. Pero en Yecapixtla, el presidente municipal, Jaime Bermúdez, puso en funcionamiento la primera oficina municipal de atención a víctimas y familiares de desaparecidos. Vamos a escuchar. Hemos ofrecido también, y yo lo reitero cada vez que tenga la oportunidad, ofrecer una disculpa pública a las familias de quienes hoy buscan a un ser querido. Tiene que ser una disculpa que se los aseguro nace de mi corazón, esta vergüenza que siento como autoridad de que estén ocurriendo estos sucesos en nuestro municipio. Tienen que transformarse también, o nos tienen que motivar, porque además es nuestra obligación a dar respuesta a esta situación que estamos viviendo. Una, para coadyuvar, para apoyar a las familias que buscan a un ser querido para que puedan encontrarle. Y dos, para garantizar o hacer efectiva la garantía de no repetición. No queremos que nunca más en Yecapixtla desaparezca una persona. Desde luego, tampoco lo deseamos que en el Estado, o en cualquiera de los casi 2.500 municipios que tiene el país, se repite esta situación. Y hablando de temas de seguridad, vamos con la entrevista que tiene Javier Pineda con el diputado de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís. Le agradezco mucho al diputado Julio César Solís, del partido Movimiento Ciudadano, el coordinador del grupo parlamentario que nos reciba aquí, en sus instalaciones, en sus oficinas del Congreso del Estado. Diputado, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, Javier. Son bienvenidos cuando gusten. No son mis instalaciones, esta es la Casa del Pueblo. Claro, y presidente además del partido, de la Comisión Operativa Estatal, ¿verdad? Es correcto, es correcto, presidente de la Comisión de Seguridad Pública aquí en el Congreso. Y de ese tema justamente queremos conversar con el diputado, porque hay dos temas importantes que destacar este miércoles, que estamos aquí grabando esta entrevista, y uno es justamente los últimos acontecimientos, bueno, la ola en general de violencia, de inseguridad que se sigue viviendo en el Estado de Morelos, pero que parece que se ha recrudecido en las últimas dos, tres semanas, y hechos que ocurrieron ayer en Meacatlán o esta mañana en Coatlán de Río, donde hay enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada y elementos de las diferentes corporaciones. Un tema que lamentar, y el otro es el presupuesto, pero nos iniciamos con lo que está ocurriendo. Claro, pues como tú lo señalabas, el día de ayer hubo un enfrentamiento entre grupos criminales que deja un saldo de cuatro muertos. Tristemente, algunos de los muertos, seguramente ustedes lo saben, son obviamente gente del crimen organizado, pero menores de edad. Sí. Sí, que es muy lamentable. Así es. ¿Por qué? Porque obviamente hoy el crimen organizado está cooptando a muchos jóvenes, pero lamentablemente la reflexión que tenemos que hacer es que todos estos jóvenes el día de hoy no hay una oportunidad, no tienen oportunidades, oportunidad de estudio, oportunidad de trabajo, oportunidad de desarrollarse. ¿Y por qué sucede esto, Javier? Pues por la falta de una estrategia clara, a lo mejor en materia de desarrollo económico, en materia de inversión, en materia de educación. Así es. Y esa responsabilidad, pues al final del día, es del gobierno del Estado. Justamente este miércoles el presidente de la República fue a Zacatecas, en donde también ha habido cruentos asesinatos y enfrentamientos en los últimos días, y fue a dar a conocer una estrategia de seguridad. ¿Por qué no pedir que venga al Estado de Morelos a reforzar la seguridad que está totalmente rebasada? Yo te quiero decir que yo hice un exhorto hace unas semanas para solicitar la intervención de la Guardia Nacional, porque las autoridades en materia de seguridad en el Estado de Morelos han sido rebasadas completamente. Quiero reconocer, de verdad, el día de hoy, la valentía, la capacidad de la Fiscalía General de la SES, que estuvieron presentes en los enfrentamientos del día de hoy, pero no vemos la participación de la Guardia Nacional. Hay poca presencia. Y cuando la vemos solamente como para presumir sus uniformes y sus camionetas. Por eso sí creo que es importante que a través del gobernador del Estado, que él presume su relación cercana y de amistad con el presidente de la República, pues le pida la intervención real, efectiva, de la Guardia Nacional. Se puede tener muchos recursos o todos los recursos que puedan solicitar los titulares, porque si no hay una estrategia y una coordinación, un respaldo de la Federación, como no se ha visto, pues de poco valdrá meterle más dinero o echarle dinero al pozo, ¿no? Coincido contigo, sin embargo, a partir del próximo año no habrá justificación, porque los vamos a reforzar con los recursos que están pidiendo. ¿Cuánto está solicitando la Comisión Estatal de Seguridad? ¿Cuánto tiene este año de 2021 y cuánto está solicitando? Mil trescientos cuarenta, está solicitando aproximadamente cuarenta y cuatro millones de pesos más, mil trescientos ochenta, este… Casi mil cuatrocientos. Casi mil cuatrocientos. ¿Qué los quiere que para cámaras, patrullas… Para la contratación y la homologación de los salarios, porque en el Estado de Morelos a los policías se les paga muy poco. Estamos en un rango nacional de los menos beneficiados o los policías, los que menos ganan. Entonces, se tiene que homologar, se tiene que incentivar la inserción o la inscripción en las escuelas, en la escuela de la policía, incorporar más elementos en cada uno de los municipios. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista tendría que ser incluso hasta un poco más quizá, ¿no? Sin embargo, ese fue el planteamiento que propusieron desde la SES. Y como yo lo he dicho, no tendrán justificación a partir del próximo año para no incorporar o tener una estrategia clara en materia de seguridad y que los ciudadanos, sobre todo, podamos sentirnos un poco más seguros. Hoy, por ejemplo, hoy, escuelas aledañas, desde luego en Coatlán de Río y en algunos municipios alrededor, no hubo clases. Porque los balazos estuvieron desde la madrugada. Sí. Y ponen en riesgo la vida de muchos niños. Es correcto. Familias. Entonces, eso sucede a plena luz del día en municipios que no están a más de dos horas de Cuernavaca. Así es. Eso puede suceder eventualmente un día en Cuernavaca. Y yo le pregunto, o más bien quiero ponerme los zapatos de los ciudadanos, ¿nos sentimos seguros el día de hoy en Morelos? ¿Nos podemos trasladar de un municipio a otro o de un lugar a otro teniendo la garantía de la seguridad? Y eso no lo ve nuestro gobernador. Más bien, durante el momento que suceden los hechos el día de ayer, el gobernador está sentado con el embajador de Qatar y con autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, hablando de fútbol. Oye, me decías hace unos días en una rueda de prensa con Paco Sánchez, el presidente de la mesa, el gobernador vive en una burbuja. ¿Sigue en esa burbuja? Desde luego que sigue en una burbuja. No hace falta más que ver su tuit del día de ayer, donde está sentado precisamente con los temas que a él le interesan, que es el fútbol. Y la vez pasada en el tema de las inundaciones, jugando golf. Golf. Y muertos y más muertos todos los días. Todos los días. Vamos a estar pendientes también del debate que se va a dar en el análisis y en la aprobación del presupuesto, a ver cómo se apoya desde el Congreso del Estado a estas instituciones. Pues este, este, su casa, son bienvenidos siempre cuando gusten y también es casa del pueblo. Gracias, diputado. Muy buena tarde. El diputado Julio César Solís, presidente de Movimiento Ciudadano y también diputado, desde luego, presidente, como ya lo dije, de la Comisión de Seguridad. Vamos a los mensajes. Regresamos. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant, nos renovamos para ti. Hostería Las Quintas, en toda la hora en México. Hostería Las Quintas, Ileana en Juárez Marbello, México. Hostería Las Quintas, it's a wonderful place in Mexico. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento, desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx En Morelos, el cambio de identidad de género ya es una realidad. Gracias a las y los diputados de la 55ª Legislatura, quienes aprobaron la Ley de Identidad de Género, que les otorga el derecho a las personas transgénero a modificar su acta de nacimiento ante el registro civil con el nombre que corresponde a su identidad, respetando así el libre desarrollo de su personalidad. 55ª Legislatura, garante de los derechos humanos. Punto por Punto, periodismo plural y oportuno. Decía Andrés al principio del programa que está por terminar, ojalá estuviéramos ya 31 de diciembre, porque está por terminar una etapa de las más oscuras que hemos tenido en Cuernavaca en cuanto a gobiernos, un total abandono, una total desatención, falta de idea, falta de estrategia, falta de oficio político en la conducción del gobierno municipal. Y se nota con las constantes marchas, protestas de trabajadores, de jubilados, de personas inconformes en cómo se están conduciendo las cosas. Está terminando este triunio en medio del caos, protestas en el sistema de agua potable de Cuernavaca, y protestas ahora de trabajadores jubilados, y se entiende, no les pagaron su salario completo, les empezaron a pagar la mitad de la quincena, y vamos a escuchar a los cinco. Punto por punto. Lo que dice Manuel López Obrador, y lo que dice la ley de los salarios mínimos, y muchas violaciones que están haciendo nuestros decretos, como se muestra en una manta que está de aquel lado, que de veras es una violación a todos los buenos discursos a los que tenemos derecho. ¿Cuántos son los que se están viendo afectados? Aproximadamente son como 250 jubilados. ¿Y desde cuándo tienen esta situación? Esto está desde el año, casi se puede decir que desde el 2011, hay irregularidades. Y ahora también, no es lo más así eso. Punto por punto. Ya vimos la crisis en Cuernavaca estallada, pero está por ocurrir en otras instituciones, esperemos que no, pero por ejemplo la Universidad Autónoma del Estado no descarta salir nuevamente a las calles si no llega el presupuesto que necesitan para cerrar el año, y esto lo dice el rector. Punto por punto. Bueno, sería el peor de los escenarios que no nos gustaría desde luego, ¿no? Este, tener movilizaciones por parte de nuestros compañeros trabajadores, que pues lo que tenemos en riesgo en sí es el pago de los aguinaldos, ¿no? Porque los salarios ya los tenemos asegurados gracias a todos los ahorros que hemos tenido en el interior de la universidad. Y bueno, pues vamos a seguir con la gestión. Yo tengo fe de que pues toda la buena administración que hemos llevado, pues nosotros sigamos teniendo el apoyo tanto del Ejecutivo como de la Federación y de los legisladores. Punto por punto. Siempre llega la solución a la universidad en el último minuto, en los últimos días, siempre se ha resuelto, no ha habido más necesidad. Yo espero que así sea esta ocasión también, Andrés. El tema es, pues que año con año se repite el problema en la universidad. Los diputados que han ofrecido que van a destinar más recursos a la universidad, van a poder plasmarlo en el documento final del presupuesto que decían 3.5 por ciento, no ya 2.5, sino 3.5, no que 3 por ciento. Se va a poder cumplir, se va a poder cumplir con el tema de regresarle el 5 por ciento de participaciones federales a los municipios que son alrededor de 700 millones de pesos para los 33 o 36, se va a poder al final de cuentas… No es tan fácil, Gabriel, porque el dinero es uno solo y de ahí se tiene que distribuir para todos lados y en algunos lados se le podrá poner un poco más, pero no creo que demasiado más. Y por eso a veces, pues las promesas, hay que ir contento con ellas, ¿no? Así es. Vamos a escuchar una entrevista de Andrés Lagunas con la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, la diputada Paola Cruz. Punto por punto. Le damos la bienvenida a la diputada Paola Cruz Torres, ella es la presidenta de la Junta Política del Congreso. Qué bueno que estás aquí en Punto por Punto, diputada. Muchas gracias, Andrés, por esta invitación de poder platicar con todas y con todos los que ven este programa y poder decir los avances que hemos tenido en esta legislatura. Ya estamos próximos a irnos a nuestro primer receso legislativo y bueno, hay mucha información. Oye, el 15 de diciembre se termina el primer periodo ordinario de sesiones. El saldo hasta este momento, yo me atrevo a decirlo, es positivo para la nueva legislatura. La gente sí vio un cambio importante en la intención de trabajo, aunque pues nunca es fácil ponerse de acuerdo. Imagínate ocho partidos políticos conjuntados. Sí, efectivamente no ha sido fácil, con mucho dinamismo, muchas iniciativas. Había mucho resargo de legislativo también. Quedan temas todavía por sacar que traían desde dictámenes, desde la legislatura pasada. Y bueno, pues ahorita viene el mayor reto que es lograr el acuerdo y sobre todo la votación del presupuesto de agresos. Yo creo que ahí viene lo más interesante porque esta legislatura que se ha caracterizado precisamente por su dinamismo, por llegar a acuerdos, a consensos, pues va a tener su reto más importante que sacar el presupuesto. ¿Cuál es la propuesta de Morena rumbo a la votación de estas iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos? Bueno, primero comentarte que la propuesta de Morena es que se pueda tener en tiempo y en forma, que sí logremos generar los acuerdos y los consensos. Número dos, evidentemente hay un análisis del presupuesto que tiene que ver con nuestra línea nacional, que tiene que ver con la cuarta T, que es la austeridad, el de para ayudar a todos primero los pobres, cómo están estos recursos para ayudar a la población vulnerable, qué vamos a hacer en la cuestión también del combate a la corrupción, las cuestiones económicas, las de seguridad. Pero como bien dijiste, lo más interesante es cómo logramos que estas inquietudes que cada bancada tiene, se logren poner de acuerdo. Entonces, vamos a tener una presentación el día 3 de diciembre, Morena estará presentando la agenda legislativa de lo que ya presentó este año, pero lo que viene el próximo año, es decir, su primer año legislativo, qué es la propuesta que trae Morena, cuál es su agenda y también cuáles son las observaciones del presupuesto con esta línea que marca nuestro movimiento y que marca la cuarta T, así que los estaremos invitando a todos todos que nos sigan en este medio y que puedan ver la presentación, donde además nos van a estar acompañando diputados federales, diputadas, y sobre todo nuestro nuevo dirigente nacional, el delegado nacional, Raúl Ojeda, en calidad de funciones de presidente del estado de Morelos. ¿Cuáles son los otros temas de aquí al 15 de diciembre que van a estar ustedes abordando? Porque entendemos que uno de los temas de temas es el paquete económico, pero pues hay muchas iniciativas presentadas, hay muchas ideas planteadas. ¿Cuáles serían las prioridades? Bueno, por eso repito, me gustaría que pudieran estar presentes porque Morena va a hacer su planteamiento de lo que ya presentamos, de su agenda, en donde viene el tema de la revocación de mandato como iniciativa, que deben saber... Para bajarlo a nivel estatal. Para bajarlo, armonizarlo a nivel estatal, esto ya está aprobado a nivel federal. Traemos otras iniciativas que ahorita están en dictámenes, yo propuse la ley de declaración especial de ausencia que además recobra sentido ahora que llegó la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas y que tristemente nos coloca a un nivel internacional en un tema tan difícil que es el tema de la desaparición forzada de personas. Imagínate el reconocimiento de que a nivel nacional hay más de 94 mil personas desaparecidas y donde en Morelos se encuentran fosas clandestinas, donde estamos además siendo ahorita supervisados por la ONU. Hay una comisión especial de la ONU que está trabajando, pero bueno, el legislativo fue consciente de que tenemos un problema, de que tenemos que entrarle y tenemos que hacer trabajos. Entonces también se vuelve el tema muy importante, prioritario. Yo creo que ha sido la agenda principal de esta legislatura, el tema de los derechos humanos. Ese es el tema, con eso empezamos, con la ley de identidad de género y muchas de nuestras iniciativas y de varias bancadas, así yo lo he visto, tiene que ver con este tema, propuse la ley de amnistía, diputados han propuesto contra la discriminación, en apoyo a la atención, eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres y es un día importante en ese sentido. Entonces creo que lo que más se enmarca a esta legislatura tiene que ver, además de su activismo, es su compromiso con los derechos humanos, López Obrador. Oye, pues mucho trabajo para la diputada de Cuautla y lo destaco porque el trabajo federal en la agenda del partido, en la agenda de la presidencia de la República, el trabajo estatal en el Congreso, pero pues muy pegada a Cuautla, porque esa semana te vi presentando esta solicitud para que se haga una auditoría especial a lo que es el sistema operador de agua potable de Cuautla. Sí, mira, vamos a subir al Congreso, esperamos tener el apoyo de las y los legisladores en un punto de acuerdo donde exhortamos a la entidad de fiscalización a que se haga una auditoría especial al sistema operador de agua potable. ¿Y de qué deriva esta petición? Primero, de ciudadanas y ciudadanos que desde que entramos nos empezaron a solicitar el tema y conforme ha avanzado el tiempo también, pues ha sido más la presión derivado de actos que ellos dicen ser actos de corrupción, de cosas raras que ven en el sistema operador de agua potable y justo hace unas semanas cambian al director que era el contador Hugo Vargas y que la ciudadanía nos dice, mira, tuvieron que hasta cambiarlo ante la presión social, ante las circunstancias, entonces eso nos obliga realmente, representando a nuestro distrito, a presentar... Que se revise qué hay o qué no hay. Qué hay, pero sobre todo además de que se revise qué, porque a lo mejor también estamos cansados, yo hablo como recordando desde la ciudadanía, dicen, bueno, ¿y a mí qué presentan estos exhortos, hacen estas auditorías, pero no se ven acciones, entonces aquí es donde tenemos que dar el acompañamiento y si hay alguna acción a lo que ustedes vean, pues que se presenten las acciones penales y se generen las sanciones, porque eso es lo que quiere ver la gente. Muchísimas gracias, diputada Paola Cruz Torres. ¿Algún comentario final para la gente que nos brinda su atención? Que me busquen en Facebook como Paola Cruz, en Twitter MPaola Cruz, que vean también la página del Congreso, H. Congreso Morelos, es la página oficial, que sigan, porque la verdad es que está muy dinámica esta legislatura, sigan las iniciativas, pero sobre todo participen. ¿Cómo? Díganos por dónde es la línea, qué les gustaría, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos, mensajes y regresamos. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Ahorra y beneficiate. El Sistema de Agua de Jutepec te invita a participar en la campaña de pago anticipado 2022. Si estás al corriente en tus pagos, en noviembre paga 11 y recibe 12 meses de servicio en el año 2022. Además, se aplicará un 65% de descuento en recargos, gastos de cobranza y gastos de limitación en meses vencidos. Más información en calle Motolinía número 5 o en el número de teléfono 777-319-0082. En Morelos, el cambio de identidad de género ya es una realidad. Gracias a las y los diputados de la 55ª Legislatura quienes aprobaron la Ley de Identidad de Género que les otorga el derecho a las personas transgénero a modificar su acta de nacimiento ante el registro civil con el nombre que corresponde a su identidad, respetando así el libre desarrollo de su personalidad. 55ª Legislatura, Garante de los Derechos Humanos ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti, como una exquisita pizza o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant Nos renovamos para ti Hostería Las Quintas, un gran lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Las Quintas.com.mx Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Ya nos despedimos, pero antes le invitamos para que conozca este hotel, nuevo hotel al norte de la ciudad de Cuernavaca, Los Ciruelos. Un lugar magnífico, una propiedad muy bonita, que tiene jardines, alberca, áreas verdes, áreas de televisión, áreas para eventos. Si quiere usted celebrar aquí un cumpleaños, una boda, unos 15 años, hay una área también para este tipo de eventos. Y el hotel cuenta con 26 habitaciones. De estos, pues, cuentan con cama matrimonial, burós, escritorios, clóset, baño completo, etc. Cuatro junior suite, cuentan con dos camas matrimoniales y lo mismo, todo lo demás, baño, clóset, todo muy bien equipadas. Pues, en los próximos días seguiremos informándole a usted de esta nueva empresa que inicia. Le deseamos mucho éxito a todos los administradores de este hotel, Los Ciruelos, que está aquí en Chamilpa, en la calle del Arrastradero. Se conoce mucho el rancho Cuernavaca, exactamente dos calles arriba, mano izquierda. Ahí al fondo hay un portón blanco. Están Los Ciruelos, son los que te reciben. Es la calle que lleva al seminario. Así es. Antes, mucho antes del seminario, quienes conocen Cuernavaca, saben, entran a esta calle del Arrastradero, que conduce al seminario. Antes del seminario, a mano izquierda, en la segunda callecita, una privada, ahí entra al fondo, está el Hotel Los Ciruelos. Lo invitamos para que venga pronto y lo conozca. Esto es, esto es, punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. El gobierno con rostro humano de Jutepec te invita a participar en la campaña de pago anticipado del Impuesto Predial 2022. En noviembre obtén 16% de descuento. Para madres solteras, jubilados, pensionados, personas discapacitadas y de la tercera edad, aplica un 50% de descuento sobre el crédito fiscal. Más información en la página de internet jutepec.gov.mx Y en el número de teléfono 777-404-3581, extensión 306. Gobierno y contribuyentes, unidos por un mejor Jutepec. En el Hospital Henry Dunant, cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica. Bienvenido. Hospital Henry Dunant. Nos renovamos para ti. Hostería Las Quintas, un buen lugar en México. Hostería Las Quintas, y le han entrado a Marbello, México. Hostería Las Quintas, es un lugar maravilloso en México. Todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de Las Quintas. Tú puedes hacerlo en cualquier momento. Desayuno semanal, comidas y cenas. Y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente, Ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market, un paseo gastronómico. Las Quintas, un lugar con magia. Lasquintas.com.mx Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Durante el primer mes de gestión de la 55ª legislatura, los resultados generados por las y los diputados se reflejan con la entrada en vigor de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia laboral, que agilizará la resolución de los conflictos entre patrones y trabajadores. 55ª legislatura. Garante de los derechos humanos. ¿Te gustaría escuchar la melodía de un gran asado en el grill o delitar tu paladar con el sabor de un gran vino? Pues, ¿qué esperas? La cabrería es tu mejor opción. Ven y vive esta gran experiencia, degustando los más exquisitos platillos que tenemos para ti. Como una exquisita pizza, o el gran sabor de una rica pasta. Además, disfrutarás el gran ambiente característico de nosotros, único en el estado. Así que no lo pienses más y atrévete a vivir la experiencia La Cabrería. Vámonos pues, ya terminamos esta noche de sábado. Muchísimas gracias por su atención, Javier Pineda. Pásela muy bien, gracias Andrés. Descanse. Información, análisis y opinión. Punto por punto. Lo más destacado de la semana. Los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos. Punto por punto. 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 Gracias.